Osogi es un ritual de limpieza japonés, significa dejar atrás lo que ya no necesitas y se practica principalmente cuando quieres cerrar ciclos, recibir el año nuevo o simplemente renovar el lugar en el que te encuentras de energías. Y no es por nada en específico, pero siento que necesito todas las anteriores. Necesito renovar la energía de esta casa. Esta casa y yo tenemos una bronca, siento como si ella no me quisiera a mí y yo no la quiero a ella. Voy a hacer todo lo que está en mi poder para poder mantenerme en paz. Por lo mismo, vamos a renovar las energías. No limpiamos porque nuestra casa se encuentra sucia. Lo hacemos para limpiar las sombras que nublan nuestro espíritu. Hay muchas cosas que implican este ritual. Sacar todo aquello que ya no necesitamos o que esté roto o que llevamos mucho tiempo diciendo, ay, lo voy a guardar porque luego lo voy a componer. Cosas que no cumplan un propósito o que simplemente estorben y ocupen espacio que ya no queramos tener con nosotros. Y el plan para poder renovar estas energías simplemente fue ir cuarto por cuarto y decidir cuáles son estas cosas que ya no necesitamos. Cuando tenía 15 años y me vine a vivir a esta ciudad, tuve que dejar un montón de cosas que yo apreciaba muchísimo en mi pueblo. Años después, yo no podía regresar por esas cosas porque no había espacio para ellas aquí. Y mi mamá simplemente se deshizo de ellas. Y en ese momento en el que me dijeron eso, yo sentí que se había borrado la mitad de mi vida como si no hubiera pasado. Como si de los 0 a los 15 años hubieran dejado de existir porque mis cosas dejaron de existir. Y me di cuenta apenas que de los 15 para acá me la pasé acumulando cosas solo por la necesidad de llenar ese vacío que dejaron las cosas que ya no estaban conmigo. Pero son cosas. El verdadero significado de permanencia y de lo que yo quiera está acá. Yo creo que el lugar más difícil de limpiar fue esta oficina y había muchísimas cosas aquí. Cosas que sentía yo que las iba a necesitar. Y es mentira, nunca las necesité. También sacamos mucha ropa. Ropa que me la pasaba yo diciendo es que me va a volver a quedar. O ropa que alguien me regalaba y yo decía, ay gracias y por pena porque me la regalaron. Me la guardaba solo para tener. Toppers que no tenían tapa, cucharas que no funcionaban. Cositas que recogemos y vamos recolectando por la calle que significan un momento en específico de nuestra vida. Pero de repente ya no tienen significado porque ese momento deja de ser importante. Y que no importa, no pasa nada si lo olvidamos. Cuando empecé a leer el libro de nueve hábitos japoneses que me van a cambiar la vida. Genuinamente lo leí con mucha esperanza de hacer un cambio en mi vida. Me hace sentir muy feliz de que este es el primer paso para que entre nuevas cosas a mi vida. Hoy llevo un mes y medio postergando este video. Me alegra mucho estarlo grabando ya por fin. Nos tardamos muchísimo tiempo limpiando la casa. Y como llevo tanto tiempo postergando hacer videos, pensando en las cosas que podría haber hecho, grabando y grabando y pensando y pensando y sin editar. Simplemente decidí hacerlo porque si no lo hago, no lo voy a hacer nunca. ¡Gracias por ver nuestra vida!